... Último bloque amigos de Desayunos Informales en vivo en la mañana de la tele y vamos a hablarles a continuación de este último balotaje del domingo en Perú que todavía no arroja un resultado definitivo sobre quién será el próximo presidente en ese país, Leo. Sí, con todas las actas ya contadas, o ayer de noche estaban en el 99,98 no sé si faltaban de repente algunas poquitas y si se habrán contado esta mañana el candidato de izquierda Pedro Castillo le sacó una mínima ventaja, 50,2 a 49,8 a Keiko Fujimori estamos en contacto con el colega peruano Enrique Montenegro bienvenido Montenegro y la primera pregunta es ¿tenemos presidente oficial en Perú en estos momentos o todavía sigue la expectativa? Todavía no, como están, muy buenos días, sigue la tortura y la expectativa podría calificarlo así Sí, te cuento, según las actas, digamos, el conteo hasta el último momento del organismo de procesos electorales aquí en nuestro país actas contabilizadas hasta el momento 99,129% Pedro Castillo de Perú Libre obtiene el 50,2% y Keiko Fujimori de Fuerza Popular el 49,7% es decir, son 71,441 votos exactamente que lo separa Keiko Fujimori, hay que recalcar esto, anoche en una conferencia de prensa ha manifestado que va a presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones una serie de acciones de nulidad de en total 802 mesas electorales en todo el país estas 802 mesas representan aproximadamente 200.000 votos que si son admitidas deben ser retirados de todo el recuento final de votos por distintas irregularidades también hay 300.000 sufragios en 1.200 actas observadas que deben ser contados una vez que se resuelva su validez este es un tema ya prácticamente judicial, administrativo luego de que la candidata, la hija de la expresidenta Alberto Fujimori haya presentado una serie de pruebas en presuntas irregularidades durante el proceso del último domingo 6 de julio Enrique, ya se contabilizaron los votos del exterior que también se presumía que iban a influir en el resultado final o eso todavía falta por concretarse en los próximos días? No, ya se ha culminado al 100% el conteo de los votos del exterior donde la candidata ha alcanzado más del 70% de, digamos, los sufragios en mayor cantidad de votantes de comunes nacionales en los Estados Unidos y en Europa como países de Italia y España que han sido, digamos, las zonas del globo donde ha tenido mayor preferencia la candidata la tres veces candidata a la presidencia de Keiko Fujimori No, iba a ir a esas denuncias que hace Keiko Fujimori por las cuales quiere impugnar algunas mesas ¿Tienen un sustento de pruebas o son un alegato político? No, sí, se han registrado distintas pruebas absolutamente, digamos, confirmadas lo que sucede es que hay regiones del país como Cajamarca, Cusco, por mencionar solo dos donde Pedro Castillo ha obtenido un gran favoritismo pero donde se ha encontrado irregularidades por ejemplo, como suplantación de firmas en algunos casos se ha encontrado que hasta menores de edad han sido registrados cuando la ley lo prohíbe absolutamente también se ha podido encontrar, por ejemplo que en distintas mesas, en actas de sufragio las actas donde cada votante registra su firma y su voto el candidato Pedro Castillo, por tomar un ejemplo nada más alcanzado doscientos y pico votos y la candidata cero o sea, esto se ha repetido en más de ochenta veces solamente por dar un ejemplo en una localidad que es Cajamarca o Puno que son las zonas donde el candidato Pedro Castillo ha obtenido mayor preferencia digamos, o sea, es poco creíble que un candidato en un proceso tan reñido pueda tener en más de ochenta actas cero votos, ¿no? Pedro Castillo, ciento setenta Keiko Bukimori, cero o sea, eso está presentado como una de las pruebas de irregularidad Enrique, no, me quedaba la duda ¿en ochenta mesas se registró eso? Aproximadamente en ochenta mesas nosotros también hemos podido acceder a esas actas y lo hemos presentado también en nuestro programa ¿Y cómo se procede cuando pasan estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Se anulan esos votos? ¿Cómo sigue el proceso? No, se retiran El proceso es que el partido político en este caso Keiko Bukimori ha presentado una impugnación para que estas actas sean observadas y en este caso hay trescientos mil sufragios en mil doscientas actas que han sido observadas hasta el momento y que deben ser contados una vez que se resuelva ya su validez como reitero Así es que sumados estas ochocientas mesas y las dos mil doscientas actas observadas aquí todavía estarían en juego unos quinientos mil votos medio millón de votos a nivel nacional que la candidata podría de alguna manera revertir los resultados Enrique, en los últimos días el presidente interino Francisco Sagasti hablaba de que esta votación llamaba a una unión nacional en momentos de división tan grande que atraviesa Perú decíamos una elección muy fragmentada con un congreso que ha quedado muy fragmentado vienen de una inestabilidad política sostenida en los últimos años ahora recientemente la salida de Martín Vizcarra ¿Cómo están viviendo en el pueblo peruano toda esta expectativa esta incertidumbre y con un claro descreimiento de la actividad política de los políticos en general? Bueno, la situación entenderás nuestro país es bastante complicado recordando que hemos tenido cuatro presidentes en cuatro años o sea, un presidente por año y la división está digamos, muy marcada entre el 50% de la población peruana que a raíz y a luces de lo que estamos viendo en esta áspera elección 50% apoya digamos, esta propuesta de izquierda radical de Pedro Castillo y el otro 50% de la población apuesta, digamos por lo que se ha denominado la representante de la democracia que es Keiko Fujimori que digamos en tal sentido ha sido una candidata que ha tenido sus cuestionamientos pero que en esta segunda vuelta los de la derecha digamos la ven como representante de quien apuesta por la democracia por el libre mercado por el capitalismo porque continúan las inversiones y Pedro Castillo en esta segunda vuelta ya conociéndose un poco más de su perfil ha quedado demostrado también que su partido es digamos más inclinado al modelo chavista al modelo de Evo Morales de Evo Chávez de Maduro que él en ningún momento ha podido digamos deslindar ese vínculo y ese perfil que tienen hacia esos modelos ¿no? Bien Enrique Montenegro muchas gracias por esta entrevista en la medida que esta situación siga sin resolverse estaremos en contacto con el Perú para ver cómo evoluciona y cómo termina esta elección tan reñida y tan cuestionada muchas gracias Gracias Enrique Gracias a ustedes muy buenos días Bueno rápidamente tenemos que irnos y antes una